Y ahora, éxitos del recuerdo, con la orquesta, nueva constelación del folclor Y la gente chévere de la costa, tierra y silva, Guaraz, toda la vida, dice Mañana me voy a ir, Guarazina Guarazinita, bonita Ya no te molestaré Y lo cantamos todos, todo Guaraz, y dice Mañana me voy a ir, Guarazina Ya no te molestaré Solo una cosa te pido, Chorina Que nunca hables mi nombre, por favor Y como dice, como dice, como, como Solo una cosa te pido, mi vida Que nunca hables mi nombre, Chorina Ya ahora, con amor, con amor Para mi amigo, Willy Córdoba Y Michelle Córdoba Siempre por finca, que sin finca Industrias Patri Toda la vida, toda la vida, grandes amigos Señor Víctor Collazos Señora Mila Sin llorar, sin llorar Pásame una cerveza Gracias, amigos de Guaraz Tú sabes, tú sabes Y las manos, arriba Pido brazos, arriba 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 Oye, Mami Yo, el caballero, Santián Salud, salud Pues que el vicio me domina Y para estudios, grabaciones Genios Music Evi, Enrique Mañana me voy a ir, Guaruqueña Bailando, cantando Y ya no te molestaré Y como dice, como dice, como dice Como, como Mañana me voy a ir, Guarqueña Muevanos de la sien del volcón, pues Ya no te molestaré Y ya no te molestaré Oye, el Ambongar Dicen Solo una cosa te pido, Chorita Que nunca hables mi nombre, Chorita Y la gente chévere de la costa Grande Barranca Y gozando Bailando Bailando Gozando Como lo bailan Como lo gozan Oye Que, 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 que Como, como Y vamos a bailar Y vamos a gozar Chico Picón Pásame el agua Salud, salud Tú sabes Y dice Creí que, 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 que Y a mí me voy a llorar Por lo contrario Voy llorando ¿Dónde están los corazones enamorados? Oiga Creí que, 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 que Ese clarinete chiquián Dice Río Chudicito Déjame pasar Voy a visitar A mi nuevo Y la gente llena de recuey Arturo Villena Tú sabes Río Chudicito Déjame pasar Voy a visitar A mi nuevo Jacinto Mendoza En medio de las curvas A los paucas Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero también se aprende Claro Pero la buena febría de hoy Está bailando y gozando A la beguilandina Oiga Y la gente chévere Guaraz Toda la vida Toda la vida Nueva constelación Del panclor Y ahí está gozando Y ahí está bailando Mi amigo Mi caucita Henry Médico Y esposa Giovanna León Y la pequeñita Fernandita Médico Siempre por andajes Carajo Sal Salud Salud Mi caucita Arriba El yoga Oye Corazosito Déjame sufrir Calma tus Penas Este señor Cantamos Dice Corazosito Van de sufrir Calma tus Penas Este señor Y ahí está gozando De mi solasco Nuestra madridita Y nos vamos a Colquillas ¿Cuándo? Quizás algún día Tendrás que Te jajar Tú también Llorando Por tu corazón Sin llorar Sin llorar Primo Néstor Díaz Mendoza Quizás algún día Tendrás que Te jajar Tú también Llorando Por tu corazón Y la gente Más bonita De Guaraz Ey Ey Arriba los bracitos Ey Ey Arriba esos bracitos Ey Ey Arriba 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 Ok Baila Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza Feliz Abuelo Mendoza Michael Lili Ja ja Si me Dejas de Estadir Y como dice Como dice Elmer Torres Tú sabes Déjame Conforme Estoy Edwin Laveriano Por la Lucaya Si me Dejas Estadir Alberto Capulleri Por mucho Déjame Conforme Estoy Es el Carinete Michael Altai Yo no seré Tu jugueta Para que Tlegues Conmigo Homaracito Barreto O cariño Ya sabes Yo no seré Tu jugueta Para que Tlegues Conmigo Y como dice Y como dice Como dice Y como bailan Ja ja Y ahí Están gozando Ahí Están bailando Toda la gente Chévere De este Parlamento Yancas Guaraz Tierra Linda Ana Paucar Estamos en Tu pueblo Zona Pásame el agua Si yo no Michael Altave Estoy Carinete Purito Chiquilla Espejito En el cielo El profesor Ignacio Cueva Saldana No vamos A chicha Para gozar Y bailar Ja ja Salud Salud Héctor Mendoza Este Pechito Recorriendo Costa Ciel Y selva América Latina Y el mundo entero Cierra la puerta A salir Sin llorar Sin llorar Nochito Pincón Nací en la vida Y nunca Vuelves Entrar Y la gente Recuey Y dice Cierra la puerta A salir Sin llorar Sin llorar Y nunca Vuelves Entrar Y le cantamos Todos Yo no seré Tu jugueta Y para que Fregues Conmigo Mi calcita Genaro Chucky Iniestra Oye Yo no seré Tu jugueta Para que Fregues Conmigo Orquestra De Bancos De Nación De Fogior Para ti Para más Tú sabes Deseo El cariño Mío Te cierro Mi corazón Cantando 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 Dice Nunca Más Eres Tu dueño Tu dueño Tu dueño De mi Toda la gente Chévere La gente Bonita Que está con nosotros Tome, Tome Recorriendo La costa La tierra Y la silva De Perú Profundo Una vuertecita Y otra vuertecita Una vuertecita Y otra vuertecita Venga, 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 venga Al hambúrgar El Ejecutio de Guaraz Eso Muchísimas gracias Síguelo Y otra cosa cosa Gózalo Pedagos de nación del color Baila, baila Como ya sabes Mueve, mueve Tu cintura Mueve, mueve Tu negocio Palacios, si o no, y un lindo palacios, esa sartina, tu sabes, tu sabes, muchísimas gracias, que he tenido de guaras, y nos vamos, gracias, los quiero mucho y les llevo dentro de mi corazón, y que Dios me los bendiga a todos ustedes, muchísimas gracias, beso, porque estas nuevas cosas, y el respaldo de Alan Paul Cargarro, el genio de Horaz, no hay más, no hay más, no hay más, jejejeje, hojoy, hojoy, hojoy.